Hola mis fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Osmi Guarena, yo soy Osmi, que el Dios Todopoderoso los bendiga, aquí otra vez yo con ustedes, ya tenía muchas ganas de grabar y de traerles un nuevo videito, así que bueno, el tema de hoy es cosas sin sentido, sin más habla comencemos con el video Cuando abres la nevera cada 5 minutos esperando que algo mágicamente aparezca allí, todos sabemos que no, no va a aparecer nada mágicamente en la nevera Cuando te hacen preguntas tontas ¿Ya llegaste? Nooo, todavía sigo en la calle Cuando golpeas las cosas esperando que se arreglen Por favor, las vas a dañar más de lo que están Ay, voy a ver la televisión No hay tan cuidado No hay tan cuidado En esta descripción hay tan cuidado a los personajes de las películas en la televisión pensando que te pueden escuchar ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No entres allí! ¡No! ¡Que no! ¡Te estoy diciendo que no entres! ¡Ay, no, no! ¡No entres! ¡No! ¡Quiero que allí! ¡Que no entienden! Cuando peleas con las moscas ¡No entendí! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi moscas masidiosas! ¡Uy! Bueno mis fanáticos, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado muchísimo este video no olviden dejarme sumulándote like que me ayudaría muchísimo su solidaridad y su apoyo no olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo he hecho y si te gustó muchísimo este video no olvides de compartirlo para que otras personas más servían ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Gracias!